Gracias por seguir con nosotros, hablando el día de hoy sobre inmunonutrición, coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Nos acompaña la doctora Yamileth Moreno, quien es diabetóloga, nutricionista y ginecóloga. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué relación tienen los alimentos? Hay muchas frutas también que nosotros las tenemos catalogadas que aportan a la defensa, como las naranjas, las mandarinas. Hablando un poco el día de hoy sobre esa relación y la importancia que tiene para nuestro cuerpo. Existe una relación muy estrecha entre la nutrición, la alimentación y eso es muy importante que nosotros lo podamos saber. Porque la buena alimentación nos asegura en gran medida un buen estado inmunológico y eso no ha sido sacado al azar. Ha sido desde investigaciones que se realizan desde los años 40 en enfermedades respiratorias, diarreicas, en el sarampión, la piromelitis y la tuberculosis, que han sido también en algún momento epidemias y pandemias que han afectado de forma importante al mundo. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿En qué frutas podemos encontrar esas vitaminas que necesita nuestro cuerpo? El sistema inmunológico se ve favorecido tanto por los macronutrientes, que son las grasas buenas, los carbohidratos buenos y las proteínas, así como también por los micronutrientes que es un grupo bastante olvidado que va a aportar muchos elementos o micronutrientes que nosotros llamamos que van a ser la vitamina C, la vitamina D, el cobre, el zinc y el magnesio, que vienen a fortalecer las principales barreras físicas y químicas que tenemos en nuestro organismo, como es la piel intacta, como son las mucosas intactas, las reacciones bioquímicas y físicas que ocurren enzimáticas a nivel de las células que vienen a crear un equilibrio en el estado de salud de las personas. Acordémonos que principalmente los macronutrientes, las proteínas son las que forman los anticuerpos. Las anticuerpos son las sustancias que el cuerpo va a producir frente a un agente externo que se llama antígeno, que nos va a provocar un daño y una inflamación en nuestro cuerpo y va a promover que se estimule el sistema inmunológico. Entonces, por eso es importante las proteínas de alto valor biológico. Ahí tenemos las carnes, tanto rojas como las carnes blancas, los lácteos. Y también tenemos dentro de las proteínas nuestros frijolitos y otras leguminosas como los garbanzos, la quinoa, etc. Doctora, además de los alimentos que está mencionando, pues entre ellas también frutas, ¿qué más ayuda a nuestro cuerpo a estar saludable? ¿Tenemos otras vitaminas adicionales? Las frutas son muy importantes, sobre todo aquellas de aspecto, los cítricos se destacan porque son formadores importantes de anticuerpos en nuestro organismo. Y nosotros aquí tenemos desde nuestra mandarina, es rica en vitamina C, tenemos la naranja, tenemos el limón, tenemos nuestros hocotes que están en flota junto con nuestra mandarina. Siempre debe tratar de ofrecérsele al niño o al adulto, no en forma de zumo, sino en forma de, con su cáscara, que el niño se coma los gajos de la naranja, los gajos de la mandarina. El kiwi es una de las frutas más exquisitas y que tiene más contenido de vitamina C junto con la guayaba. Otros micronutrientes importantes son la vitamina E que va a estar en todos los aceites, el aceite de oliva, el aceite de canola, en los frutos secos como la chía, linaza y las almendras, los pistachos, marañones, etc. La vitamina A, el magnesio es muy importante también en el fortalecimiento del sistema inmunológico y lo vamos a tener principalmente en lo que es el aguacate y los frutos secos. ¿Qué es importante? Es importante que además de eso tomemos probióticos como el yogur natural, como la leche agria que nosotros tenemos, productos fermentados como los pepinillos, las aceitunas y todo, que también son ricas en omega 3 al igual que los pescados. Otros factores que influyen en el fortalecimiento del sistema inmunológico es el control de las emociones, como bien decía la psicóloga. No tenemos que tener pánico a esta pandemia. Pandemia significa que se ha distribuido la enfermedad por todos los continentes. No significa que tiene una alta tasa de mortalidad, eso debe entenderse. Y la otra cosa es el sueño, tener un sueño reparador de 7 a 8 horas porque las personas que viven con tanto estrés y no descansan correctamente activan su sistema inmunológico de una manera exagerada porque establecen un fenómeno de hipercortalinismo. El cortisol está súper elevado y eso promueve que el sistema inmunológico se debilite de una manera importante. El control de enfermedades también. Excelente. Ya estamos ya solamente para despedir. Quisieramos hablar más tiempo sobre esto. Igual hay mucha más explicación sobre cómo cuidar nuestro cuerpo. Tal vez el próximo lunes abordamos este tema para darle seguimiento a esta pandemia. Rápidamente, doctora, tal vez en unos 10 segundos. ¿Recomendaciones para la población? La primera recomendación es informarse de una manera fidedigna, fuentes fidedignas, eso es muy importante. La segunda es el lavado de manos realizado en 10 minutos con después aplicación de alcohol gel. Si tuviéramos, recordar usar la técnica del estornudo cada vez que nosotros tosemos o estornudamos. Enseñárselo a los niños, eso nos va a servir también en otros procesos respiratorios. Y también tratar de no hacer viajes innecesarios y salir lo mínimo posible a lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Y también no descuidar tu alimentación. Toma agua, hidrátate. El agua, la mejor forma de hidratarse es tomar el agua y meter cítricos como naranja, limón, semillas como de chía, de calala. Eso tiene fuentes importantes de vitamina C y hace que el agua se vuelva más atractiva. Excelente doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a usted también. Nos vemos mañana a la misma hora.